... Celebramos aquí por primera vez en la Estela de la Delegación de Juventud... ...unos conciertos que se hacen gracias a los chicos que han grabado maqueta... ...con la Delegación de Juventud, de los 14 grupos que han grabado maqueta... ...el año pasado nos solicitaron poder hacer un concierto... ...entonces este año lo hemos implementado en las actividades de la Delegación de Juventud... ...y ahora tres grupos van a hacer un concierto aquí en De Sillas... ...y en septiembre otros tres o cuatro grupos de estos 14 que han grabado maqueta... ...con la Delegación de Juventud tendrán la oportunidad también... ...de hacer su concierto aquí en De Sillas o en otra ubicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!